AFIP según lo que manifestó, los créditos van a estar disponibles en sistema porque eso se gestiona a través de la propia página, la página web de AFIP a partir del día 25 o 26 de agosto, es decir, desde fines o mediados de la semana que viene los créditos volverían a estar activos. ¿Para quién es? Bueno, para todas aquellas personas que estén inscriptas como monotributistas y que cumplen una serie de requisitos muy similares a los que fue el crédito que se lanzó el año pasado también para monotributistas al inicio de la pandemia. Los requisitos básicamente son justamente estar inscripto como monotributista, no ser empleado a la vez porque hay personas que tienen ambas funciones, no ser empleado ni ser jubilado y tampoco tener como principal cliente al Estado, es decir, porque como muchas veces hay personas que tienen un contrato con el Estado, por ejemplo, y son monotributistas y le facturan, lo que prevé la normativa es que si más del 70% de lo que uno factura por mes es al Estado tampoco se puede ingresar. Es decir, hay que cumplir esos requisitos y dependiendo en qué categoría se está en el monotributo es el monto que se va a poder solicitar. Todavía no está claro a qué fecha va a ser el corte AFIP, es decir, en qué fecha va a mirar la categoría. La AFIP había anunciado que iba a ser al 30 de junio, en la normativa que salió eso no lo dice, así que bueno, ese dato seguramente lo vamos a saber cuando aparezca en el sistema para hacerlo. Las personas o los contribuyentes que sean categoría A en el monotributo van a poder solicitar hasta 90.000 pesos, los contribuyentes categoría B hasta 120.000 pesos y los contribuyentes de categoría C en adelante hasta 150.000 pesos. La mecánica del crédito es muy similar a la del año pasado, es decir, tasa cero implica eso, ningún costo financiero, se devuelve exactamente la misma plata que se pide en 12 cuotas idénticas y a su vez hay un periodo de 6 meses de gracia, que quiere decir que si se tramita en septiembre, por ejemplo, y el dinero está en septiembre, pasan 6 meses donde no hay que pagarlo al crédito y a partir del mes 7 se empiezan a pagar, como te decía, en 12 cuotas sin interés. Incluso la normativa del Banco Central que salió en estos días le impide a los bancos cobrar intereses incluso en caso de atraso, es decir, por más que haya un atraso en el crédito, tampoco se van a poder cobrar intereses. Es decir que quien solicite el trámite termina de pagarlo recién a los 18 meses de haberlo pedido. Exactamente, de hecho hay muchas personas que el año pasado han tomado este crédito, que lo están pagando, pero eso no es ningún obstáculo, la propia AFIP lo dijo y la propia normativa lo aclara, que quienes hayan tomado el crédito el año pasado y lo estén pagando, por ejemplo, lo pueden pedir perfectamente, más aún teniendo en cuenta lo que vos decías, que al estar ese periodo de gracia y demás, seguramente van a terminar de pagar el otro crédito antes de empezar a pagar el nuevo. Y también prevé que si alguien sacó el crédito atraso el año pasado y está atrasado con las cuotas, también lo puede pedir este año, la diferencia va a ser que en ese caso, cuando te otorguen el crédito nuevo, primero van a saldar las cuotas con esa plata, primero van a saldar las cuotas atrasadas que quedan del crédito del año pasado y te van a dar la diferencia, digamos, o sea, te permiten acomodarte con lo que uno puede estar debiendo de un crédito atraso 2020 y tener la diferencia disponible. Hernán, ya han consultado varias personas acerca de este nuevo lanzamiento. Sí, ha generado mucho interés, digamos que en un contexto como este, de pandemia, con la actividad económica muy resentida, con una inflación altísima, digamos que una tasa cero es una tasa negativa en la realidad, digamos, porque con una inflación que según los últimos índices está rondando el 50% anual, imagínate que empezar a pagar dentro de 7 meses algo, ya el valor de esa cuota en la realidad quedó absolutamente desfasado, entonces es algo que no existe en otro contexto. Tampoco hay requisitos en cuanto al uso, es decir, cada monotributista le da el uso que quiere, no es que lo tiene que usar para su actividad económica, lo puede usar para una actividad familiar, para algo que necesite, para lo que sea, digamos, eso no te piden un destino específico. Sí es muy importante, y es otro de los requisitos que me había faltado decir, no estar en situación 3 en el Banco Central y en adelante. ¿Qué quiere decir? El Banco Central, a las personas que tienen deudas y créditos, los va catalogando de situación 1, que es la óptima, hasta situación 5 y 6, que son las peores. Situación 3 significa que uno ya está con atrasos, que no viene solucionando, bueno, si uno figura en el banco con esa situación, no va a poder calificar para el crédito tasa cero, pero si está en situación 1, que es la óptima, o 2, que es con atrasos pero moderado, se va a poder calificar. Entonces, bueno, es una inyección de dinero muy importante para la economía y es, no sé si una solución, pero un paliativo muy importante para muchos monotributistas. Lo que también hay que tener en cuenta es que no es un dinero que te dan en efectivo o que te lo depositan en la cuenta bancaria, sino que del mismo modo que el año pasado, eso se deposita en una tarjeta de crédito. A diferencia del año pasado, que lo acreditaron en 3 cuotas, ahora se acredita todo junto, los 90, los 120, los 150, lo que sea, pero se acredita en una tarjeta de crédito. Es decir, que todo ese dinero se tiene que usar para compras o pago de servicios o lo que fuera con la tarjeta de crédito. No se puede de otra manera, y es muy importante porque es fuente de consulta permanente eso, no es que está disponible en efectivo, uno lo puede retirar y usar. No, se tiene que usar para comprar cosas con esa tarjeta de crédito. Si la persona no tiene tarjeta de crédito, se tramita en el mismo momento junto con el crédito, del mismo modo que el año pasado, se hace todo junto. Y los bancos también tienen prohibido cobrar comisiones o gastos por el mantenimiento de esa tarjeta mientras dure el crédito, que eso también es muy importante. Posterior a eso, se puede mantener la tarjeta y la cuenta, pero ya eso sí va a correr a cargo de la persona titular. Sí, exactamente. Después, si la persona quiere, una vez que termina de pagar el crédito, mantener la tarjeta puede, con las comisiones y el tarifario normal de cualquier tarjeta de crédito, ya es una decisión de cada persona. Bueno, por lo pronto, a fin de mes, empezarían a estar en vigencia estos créditos tasos cero. Cualquier persona que esté interesada puede contactarse aquí al estudio para recibir el asesoramiento pertinente. Sí, sí, como te decía, se calcula que a mediados de la semana que viene o fines va a empezar a estar activo. Así que, más allá de todas las consultas que ya hemos recibido personal por redes sociales y demás, sí, estamos disponibles en el estudio o de la manera que la gente quiera y crea conveniente, porque creo que es una muy interesante alternativa para mucha gente.